A cinco días de que el Bloque de Organizaciones Sociales Anticapitalistas instalaran su plantón representativo en el Zócalo de la ciudad, aseguran que no hay respuestas a sus demandas por parte del gobierno que encabeza Alejandro Murat. Sí nos ofrecieron mesas de trabajo, pero en esas mesas no hubo avance, como planteamos la demanda principal a la cual no se le ha podido dar solución, nos retiramos de esas mesas de trabajo, dijimos que si no se avanzaba en los temas principales, que es el regreso del exilio del compañero Raúl Gatica, del CIPO RFM y la libertad del compañero Pablo López a la vez, pues no ha habido nada concreto para darle solución a esos temas, nos decidimos retirar de las mesas, no nos atendió el gobernador, seguimos en la exigencia que en una mesa de trabajo con el mandatario estatal, hasta el momento no tenemos respuesta en cuanto a esa demanda. Entre sus demandas destacan el regreso del exilio de su compañero Raúl Gatica, así como la liberación de Pablo López a la vez, también la liberación de esos demás presos políticos que han sido reprimidos por parte del Estado. Lenín Pérez Gómez explicó que los avances en las mesas de diálogo a las que han asistido son mínimas e insuficientes, e incluso en ellas nunca ha asistido el mandatario estatal. También no olvidemos que como movimiento social nosotros participamos en lo que es el convite popular, la calenda popular y obviamente la guetza popular también, vamos a ver, bueno la entrada, de entrada sí nos permanecemos en plantón, estamos valorando la modalidad de protesta, nuestras actividades, probablemente hagamos otra movilización, otra marcha, vamos a ver de qué punto partimos, si la marcha la movemos hacia el Cerro del Fortín, estamos valorando. Por tanto, advirtieron que ante esta indiferencia intensificarán sus acciones de protesta e incluso aún no descartan la posibilidad de boicotear la guetza oficial, pese a que también ellos celebran estas fiestas populares. No, 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 se sigue en pie la propuesta de un posible boicote a la guetza, sabemos que el Estado cuenta con toda la fuerza represiva, desde la policía municipal, estatal y los refuerzos que pueda pedir a la policía federal, aún así nuestros compañeros y decidimos ir al Cerro del Fortín, vamos a fijar nuestro posicionamiento, pero responsabilizamos también al gobierno del Estado, pues no, cuidamos las formas también nosotros, pues no, desde el día lunes anunciamos que queríamos una mesa de diálogo para chocar el tema de justicia, de libertad, de derechos humanos. No ha habido una respuesta satisfactoria hasta el momento en esos temas. Vuelvo a repetir, exigen mesas de trabajo, pero donde no se le da avance con funcionarios que no han podido solucionar el tema, es por eso que seguimos en la exigencia de una mesa de trabajo con el mandatario estatal. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Deimos Sánchez.